Música Hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo una reseña de los productos de Focayure y también más maquillaje Así que espero les guste No se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal y activar su campanita En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de Focayure Y también de los lentes de contacto por si alguna quiera comprar En la cajita de información va a estar todo Bueno pues ahora sí voy a empezar a mostrarles los productos Bueno, el primer producto pues es esta paletita de aquí que ha sacado recién nueva El de Secret Así que me gustó, la verdad la cajita está súper bonita En la parte de atrás es así Ya saben ustedes que siempre que me llegan los productos de Focayure me llegan súper envueltos Siempre que a mí me llegan los productos de Focayure me llegan súper envueltos Este, es como para que no se golpeen o si es que se golpean no se rompan las sombras Me llegan, o sea, me tiran todos los productos en esta clase de bolsa Miren, tiene bien hinchado esta parte Así que las paletas aquí están súper a salvo Es imposible que se rompan Siempre me han llegado súper bonitas Nunca se me ha roto nada Así que por esa parte pues sí, muy chévere de Focayure Me llegan en ese esto metidos los productos Y más otra bolsa encima que está pues la dirección y todo eso Y la paletita pues es así Y dice Secret Ok Y después la parte de aquí como ya ven yo ya la he utilizado Y pues sí les puedo decir que pigmentan súper bien Están muy bonitos Y sí les recomiendo Estos colores de aquí pigmentan a morir la verdad Este de aquí que utilicé ahora pues en este maquillaje Está muy bonito el color que muchitas Y bueno, esos colores verdes Verduzcos también están súper chéveres Y trae su espejito En la parte de aquí trae su pues Esa plastiquito que le cubre a las sombras Para que pues no se malogren y eso Pero yo ya la he sacado no sé dónde está Y bueno pues estos son Ahí les voy a hacer las muestras Rapidí Ay, ya miren que tengo mi cubrita ahí Y esta de aquí Bueno, pero miren ustedes pueden ver ahí La pigmentación súper buena de la paleta A mí me encantaron Y aquí voy a estar poniendo Ay, ahora voy a dar la vida Bueno, esos de ahí chicas No sé Estoy mal haciendo estas muestras Pero todavía me queda un montón en el dedo Y como pueden ver O sea, muy pigmentadas Están muy... Paletita a mí y muchitas Sí me gustaron todos los tonos No sé si a ustedes les gustan esos colores Pero sí, están súper bonitos La siguiente paletita Es esta de aquí que sacó nueva El empaque de la cajita es así Y por detrás pues es esto Son Cruel y Free Así que muy bien por eso Y aquí este es el número 03 Como pueden ver Estos son los tonos Y este de aquí es la paletita oficial Así que abren aquí Trae su espejito Como pueden ver Ahí el espejito Ahí se cayó El espejito Y aquí estas brochitas Estos son los tonos Como pueden ver Y está súper, súper bonito Estos de aquí pues Ay ala Como pueden ver Pigmenta súper bien Ya voy a hacer este Porque el otro es parecidito Y este de aquí Estos son los tonos Como pueden ver también Están súper pigmentados Y muy bonitos Por supuesto lo voy a poner aquí chicas Así que Ahí Ahora me salga bien Bueno Esos son los tonos Ahí Uy todavía me sobró aquí Soy mala haciendo esto Pero sí les puedo decir Que pigmentan súper bien Aunque yo no sepa hacer esto De las muestras Está muy complicado Pero este de aquí El brilloso se salió bien Los mate nomás que Se me quedaron en el dedo Aquí como unos baches hice Bueno Están súper bonitas Y están bien pigmentadas Aquí muchitas Ahora les voy a enseñar El iluminador Este es el que traigo aquí El que utilicé en este maquillaje Perrón Está súper bonito Y es Esta es la cajita Así viene la cajita Y por detrás es así Y es el número uno Esto de aquí es así Es la parte de aquí Es gordito La parte de atrás es así Y Lo abren Trae el espejito Como pueden ver Ahí el espejito Y Esto súper bonito Ahí como un diamantito Así que le voy a meter El dedo aquí Para hacerle la muestra Antes de empezar el video Así que si les gusta Miren la pigmentación O sea muero Les voy a poner aquí mismo Ok Vean Súper Súper bonito Este color Lo pueden difuminar Y ahí queda Hay más tonos Así que si es que no les gustó Este tono Pues pueden buscar Otros tonos Y ya por último Kimochitas Son estos labiales de aquí Que estos son De la nueva colección También de Foka Yure Me mandaron cuatro Y también dice Toxicres Estos labiales no son mates Estos labiales de aquí Si no son mate Kimochitas Como pueden ver Este Manchan Así que Bueno Es ya para las chicas Que les gusta Pueden comprar Y para las que no No Así que bueno Pues les voy a ir enseñando Este voy a ponerme Las muestras aquí De los labiales Y este Y bueno pues Estos son los números Después les voy a enseñar Uno por uno Ok Los labiales son así Y también me gustó mucho El aplicador No es igual a los demás No sé si puedan ver Ustedes Es como Este Tiene Directo Y aquí Una curvita Y luego como una Una curvita también Y de ahí que va Directo aquí La verdad es que Si está bonito Para aplicar Bueno Este de aquí Es el número dos Entonces Y lo voy a estar poniendo Aquí Vean Está bonito Luego Este de aquí Es el número Tres No me mandaron Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sino variado Así que El primero es el dos Este de aquí es el tres Y Y es el Seis Estoy El seis Es un rojo Más oscurito Por ahí Bueno No tan oscuro Pero sí Porque el más oscuro Es este que traigo ahorita Bueno Este de aquí es el seis Y luego el siete Es el que es más oscuro Así que Ese lo voy a poner aquí Este de aquí es el siete Es el que traigo ahorita Y bueno pues Estos son los cuatro tonos Están Estos de aquí Parecen iguales Pero yo creo que En el labio Como que se miran diferente Así que Bueno A mí me gustaron los cuatro Y bueno Depende cada maquillaje También de O sea Cuál usar ¿Verdad? Y bueno mis que muchitas Eso ha sido todo Esos son los labiales Esos son los productos nuevos Que me envió Fokajure Espero les haya gustado A mí sí me gustaron Estaban súper buenos Bueno mis que muchitas Ahora sí Es hora de Maquillarme pues Con los productos Para llegar a este final Hermoso de este maquillaje Así que si les gustó Sigan con el video Para aprender A hacer este maquillaje En tonos verdes Entonces voy a empezar Utilizando la paletita De Secret De Fokajure Y voy a estar Utilizando Este color verde Oscuro Y voy a estar Colocándolo En la parte Abajito de la cuenca Y luego voy a estar Difuminándolo Hacia arriba Aquí bochitas Toda la parte De donde está Marcado Así que lentamente No aprieten mucho La brocha Y difúmenlo Hacia arriba Para que se vea bonito Y para que se vea Bien difuminado Disculpen la voz Pero ando mal Y bueno pues Estoy con una voz Y una tos Espero no toser Mientras sigo Haciendo La voz del video Así que Solamente difuminen Bien así como lo estoy Haciendo Primero coloco Bastante sombra Y luego lo único Que trato de hacer Es difuminarlo Todo hacia arriba Luego estaré Utilizando Este color Que es el abogado Que le pone De nombre Color de palta Bueno en Perú Lo decimos palta Así que ese color Lo voy a estar Poniendo en la parte De como transición Así que lo difuminan Poco a poco Voy a estar tomando El color brilloso Y lo voy a poner En el hueso De la ceja Con una brocha Pequeñita Así que ahí ponen Esto es opcional Si quieren Lo hacen Si no pues Lo dejan Así nomás Ahora con corrector Líquido Pasaré a hacer El corte Estoy utilizando Una brocha De do color Esta que supuestamente Es para delinear Pero yo voy a hacer El corte con esta Voy a utilizar Una brocha plana También Y ahí poco a poco Voy a estar haciendo Más grande El corte Para que así Mi párpado caído Se vea Pues se vea Más grande Luego En la parte De donde acaba De donde acaba El corte Voy a estar Difuminándolo Con mi dedo Para que así No quede muy marcado Así que no se olviden Difuminar Esa partecita También no se olviden De que tienen que Difuminar muy bien El corrector Para que así No se quede Amontonado Así que no se olviden De eso Para que así Coloque la siguiente Sombra Después de eso Voy a estar Este Colocando un poco Más del verde O sea De la primera sombra En la parte De la esquina De mi ojo Para darle Profundidad Ahora voy a estar Utilizando Este verde Claro Y lo voy a estar Poniendo Seguido Del Verde Así que solamente Poniendo un poquito A toquecitos Ahora voy a estar Poniendo Este color De aquí Parece un Oscuro Verdad Pero es claro Así que voy a estar Colocando En el párpado Con una brocha Plana Hoy estaba Utilizando Las Kimolashes Es la Número 35 En la cajita De información Es del Indirecto De la tienda Los envíos Son internacionales Luego Voy a estar Colocando Mi base Y difuminándolo Todo muy bien Luego Utilice El corrector Del Navi Y puse En forma De triángulo Invertido En la frente En la nariz Para dar Luz En esas partes Luego A difuminarlo Con la misma brocha Que difuminé Mi base No se olviden Que después De eso Tienen que sellar Con polo Translucido Todo su rostro Para que así Al momento Que hagan el contorno No se les marque Luego estaré Utilizando Este verde Oscuro Olivo Y voy a estar Colocándolo En la parte Inferior De mi ojo Con una brocha Pequeña Después de eso Voy a estar Utilizando Este verde De aquí Y lo voy a estar Poniendo Abajo De ese verde Este oscuro Ahora voy a estar Utilizando Este color Así que Antes de ese Utilice Un corrector En la línea Del agua Puse Y después Puse La sombra Este Clara A toquecitos Con una brocha Plana Con mucho cuidado Para que no se meta La sombra A su ojo Luego de eso Estoy utilizando Este color De aquí Parece un color Agua Y lo estoy poniendo En la parte De abajito En esa parte De ahí Con una brocha Pequeña Nuevamente Voy a utilizar El brillo Y voy a colocarlo En el lagrimal Para dar luz A la mirada Y se vea más bonito Luego de eso Pasé máscara De pupa Esta de aquí Es súper buena Esta máscara Te deja súper larga Las pestañas Y pues Es muy fácil También de quitar Al momento que te la lavas Voy a estar utilizando El iluminador De foca yure El número 01 Así que voy a estar Colocándolo En la parte De encima De los púmulos Así Pigmenta súper bonito Me encantó Este iluminador Siguiente Estoy aplicando Este labial Es súper bonito Aparte que Se desliza Súper fácil En los labios Bueno mis kimoyitas Espero les haya gustado Este video Disculpen mi voz Que está horrible Así que Espero practiquen Sus maquillajes Y nos vemos Hasta un próximo Maquillaje Las quiero mucho Chau chau Chau